...los controles diarios. Bueno, Nicolás Gómez, bombero voluntario de Concepción. Ustedes fueron los primeros en llegar al lugar de este lamentable y desgraciado hecho. Sí, bueno, nosotros estábamos en nuestra base cuando recibimos un llamado de alerta... ...informándonos que habrían colisionado dos vehículos en la ruta 38, en la traza nueva. Cuando llegamos al lugar nos damos con la desagradable escena, digamos, de un camión... ...que transportaba aparentemente colchones con un camión blindado y un auto particular. Bueno, al intervenir nos damos con cuatro víctimas. Una de ellas, un hombre mayor de edad que fue trasladado para el nosocomio de Concepción. Y en el auto particular con tres víctimas. Una de ellas, lamentablemente en este momento, un menor de edad, un chiquito, que pierde la vida... ...junto con su padre aparentemente y una señora que fue lograda sacarla con signos vitales... ...y fue trasladada para el nosocomio de Concepción, junto con la ayuda de los bomberos de la policía... ...y los bomberos voluntarios de Montero. Bueno, estaban ustedes tratando con una sierra. ¿Ustedes cuentan con todos los elementos necesarios para estos casos? Bueno, nosotros en el cuartel actualmente contamos, pero lamentablemente... ...una de las herramientas que más nos hacen falta, que en este caso es una tijera hidráulica... ...bueno, está fuera de servicio. Lamentablemente ya hace como tres meses de que se la sacaba fuera de servicio por desperfecto... ...y para evitar muchos más problemas. ¿Quién aportó la problemática con la que lograron sacar a la señora que estaba entre los hielos? Se hizo presente los bomberos voluntarios de Montero, que fueron los que colaboraron... ...incansablemente con la tijera de ellos. Bueno, con ellos, bueno, logramos cortar uno de los parantes... ...unos parantes del medio del auto, la cual nos dio la posibilidad de acceder a la femenina... ...que aún no estaba con vida. Muchas gracias, Nicolás. Gracias, Nicolás. Señor Mario Mascheroni, usted transita esta ruta permanentemente. ¿Qué pasa en esta ruta y por otra parte en esta época de Zafra, cuáles son los graves problemas que hay? El problema fundamental de la ruta, que se está viendo a diario, que uno la está transitando todos los días... ...son los carros cañeros y la falta de controles. La falta de controles de las autoridades pertinentes. Yo pienso que tienen que ser más estrictos, estar no solo en horarios diurnos, como se los ve, a la gente está haciendo los controles... ...están trabajando muy bien, pero solamente en horarios diurnos. ¿Hasta qué hora controlan? Porque a partir de las 10 de la noche ya no hay control. Exactamente, usted lo dijo, después de las 10 de la noche ya no hay ningún control. Y en la noche es cuando más peligro hay. Pero además le quiero decir algo, no conozco bien la mecánica del accidente... ...pero sí les quiero decir que esto es lamentable y yo pienso que los controles... ...más allá de todos los controles que puedan existir, los conductores tenemos que tomar conciencia. Esto es el resultado de la sociedad en la que vivimos. Tenemos que pensar un poco antes de salir la ruta y pensar que alguien nos está esperando. Y bueno, espero que a pesar de que esto ha sido lamentable y triste... ...la gente que por lo menos está alrededor o que está viendo la noticia... ...tome conciencia cuando suba al volante y piense que esto es el resultado. Esto es el resultado de apurarnos, de querer llegar rápido, de no descansar bien. Si a veces no hace falta ganarle al reloj. El reloj ya está marcado y uno tiene que tomarse el tiempo para descansar, para llegar. Y bueno, es seguro que la familia o alguien lo está esperando. Muchas gracias. 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 Bueno, comisario, inspector Jorge Chocobar, un lamentable accidente con víctimas fatales acá en este lugar. Esto es Gastona, ¿no? Esta es la jurisdicción por otra vez a la nueva altura de Arcadia. Hemos tenido un lamentable accidente con víctimas fatales hasta el momento. ¿Se pudo conocer quién es el matrimonio? Porque sabemos que hay un bebé fallecido y un mayor. Sí, sí, eso estamos verificando. Lamentablemente hay un bebé y un mayor. Pero estamos esperando la presencia del señor fiscal de turno de la Unidad Regional Sur para que disponga las medidas que se van a llevar a cabo. En estos momentos estamos cortando la ruta para que trabajemos normalmente. Estamos en vivo. ¿Para desviar el tránsito en el norte y en el sur para que puedan trabajar? Ya está desvío. Ya está dispuesto el desvío. Tanto a la altura de la 325 con la traza nueva y en la sur. Las víctimas, el herido, ¿dónde ha sido trasladado? Y todo ha sido trasladado a concesión. Jefe, ¿cómo ocurrió el accidente? Porque usted pudo hablar con una de las personas que quedó atrapada acá en el camión de caudales. Me está diciendo, eso va a ser etapa de investigación, que aparentemente uno de los vehículos estaba sobrepasando un camión y bueno, se produjo este lamentable accidente. ¿Y cómo los dos fueron a parar al mismo lugar, digamos al mismo lado de la banquina? Bueno, por eso le digo, ya estamos investigando por qué motivo. A posterior se va a tomar declaración a toda la gente que está involucrada en esto y se va a verificar qué es lo que ha pasado en realidad. ¿Fueron tres los vehículos que ocasionaron este accidente? Sí, dos camiones y un automóvil. ¿Se conoce la identidad de las víctimas? No, por el momento no estamos trabajando, cortando la ruta. Así a posterior ya la vamos a identificar a toda como corresponde. Comisario, ¿qué se está controlando el tema del tránsito? Porque en esta época ya hemos empezado a ver carros cañeros sin señalización, tractores que cruzan la ruta. ¿Quiénes están controlando esto? Esto está a cargo de la Policía Vial de la provincia y de la Dirección de Transporte de la provincia. Ellos lo están haciendo los controles diarios. Gracias.